como mencionaba Héctor los mercados han estado muy volátiles posterior a un cierre pues digamos positivo en el mercado internacional particularmente para el IPIC con un rendimiento superior al 20% ya considerando los dividendos generados a lo largo del año y pues bueno en la semana pasada mostró un retroceso moderado de 0.13% sin considerar naturalmente la variación del día de hoy pero con un avance moderado en términos dolarizados de 0.19% naturalmente beneficiado por esta apreciación que hemos visto en el tipo de cambio y bueno cerrando el índice en 53.200 unidades algunos clientes nos han preguntado sobre nuestro pronóstico para finales de este año el cual pues bueno lo mantenemos en 57.300 puntos es un pronóstico del cual ya les hemos platicado justamente de la última metodología que hemos refinado que es básicamente la evaluación de las 35 empresas del índice con base en nuestros pedidos objetivos hacia finales de este año pero que pues que estaría sujeto a revisarse una vez conozcamos el reporte al cuarto trimestre del 2021 en las próximas semanas pero tentativamente pues bueno lo mantenemos en este nivel no de los 57.300 unidades es muy probable que se revise al alza este este nivel pero bueno ya hablaremos más adelante de ello y bueno las variaciones que perdón las variaciones que más importantes que observamos en la semana fue el caso de electra con retroceso de menos 9.5 por ciento el caso de grupo carso menos 8.2 por ciento grupo cemento chihuahua menos 6.8 por ciento por el contrario los mayores avances que observamos fue el caso de alcea casi más 14 por ciento en la semana una variación muy importante igual forma el caso jefe norte más 11.3 por ciento y banco del bajío más 6 por ciento y con con estos con estos niveles pues bueno el ipic se ubica cercano al múltiplo valor empresa de vida de 8.5 veces cercano al percentil 60 y bueno respecto al índice de fibras aquí una disminución importante menos 2.5 por ciento que ha obedecido naturalmente a incremento en las tasas de interés y aquí pues bueno muchas fibras particularmente el caso de fibra 1 menos 5 por ciento que de igual forma el día de hoy mostró un ajuste adicional el caso de fibra prologis menos 7.6 por ciento no obstante esta fibra había mostrado un máximo histórico en jornadas anteriores es una fibra que ha adquirido un portafolio industrial recientemente y y y y Gracias.